El Deporte de Santo Fagasta se prepara para lo que va a ocurrir el próximo sábado a las 18 horas en el Estadio Calvo y Bascuñán, porque va a tener que enfrentar a Coquimbo Unido, un equipo de Deporte de Santo Fagasta que se sigue armando para este campeonato 2020. Los Pumas presentaron a Gonzalo Freitas y a Luis Guerra como nuevos fichajes del elenco del Norte. Freitas que tiene 28 años, viene desde Bertón de Viña del Mar y Peñarol, dueño de su pase, no lo va a considerar para este año. Y por otra parte, el volante Luis Balotelli Guerra llega desde el Carabobo de Venezuela, donde disputó 37 partidos, anotó 9 goles y repartió 11 asistencias. El mediocampista firmó por tres temporadas con los Pumas. Revisemos declaraciones de los nuevos jugadores de Deporte de Santo Fagasta. Me acabo de enterar que tengo una fecha de suspensión del año pasado, así que nada, tratando principalmente con el profe de ponernos a punto a lo físico para llegar al nivel de competitividad de los compañeros. Y bueno, de ahí, además, vinimos pasando los entrenamientos. Ahí sí voy tratando de agarrar la idea del Vasco, que bueno, más o menos, por lo que he visto, es un entrenador y un cuerpo técnico que le gusta tener un equipo intenso, dinámico, protagonista. Y bueno, como dije, trataremos de adoptarnos a esa idea rápidamente. Sí, sí, creo que eso fue una de las cosas que me gustó venir a Tufagasta, ya que estando en Venezuela siempre uno está pendiente de sus compañeros, quien está creciendo en el exterior. Y bueno, creo que eso fue uno de los empujones que me hizo venir a Tufagasta, pero espero con la misma lusión que la que vino a ver, de crecer, de vestir esta camiseta de la mejor manera. Bueno, espero que sea un año de mucho gusto, de mucha alegría y que jugamos más de los dos con el inicio del campeonato. Ganar el primer partido. La mirada debe ser corta. En el fútbol, de una semana a la otra, cambian las opiniones, cambian los jugadores, los entrenadores. Así que nosotros debemos focalizar en objetivos concretos.